Bueno, no sé, la vez pasada, bueno, aquí he ido completando las diapositivas que había mostrado en nuestra charla pasada. Entonces, bueno, igual las voy a pasar todas, para que quienes no estuvieron, entonces, pues, miren toda esta parte completa. Porque esto realmente es un capítulo que después de que el documento del Valle de los Salcones quedó terminado, yo decidí hacerlo en relación con la geografía sagrada. Entonces, bueno, en este tiempo ha sido muy bueno dedicarme a eso y he estado todo este tiempo, después de que el documento estuvo terminado, he estado trabajando, trabajando en todo lo que tiene que ver con la geografía sagrada. Parte de eso lo mostré en la conferencia pasada y ahora eso se ha ido ampliando, porque la verdad es que esto es inacabado. Uno podría seguir y seguir y seguir independidamente hasta que, es de nunca acabar, realmente es de nunca acabar como muchas cosas, como los proyectos o los libros, muchas cosas. Si no quisiera seguir y no quisiera seguir trabajando en eso, pues eso nunca, nunca terminaría. Con esto pasa lo mismo. Entonces, en este momento inicialmente el documento tenía 30, 31 páginas. Ahora tiene casi 50, con todo lo que tiene que ver con este capítulo de la geografía sagrada. Entonces, bueno, la geografía sagrada es atemporal, es el pasado, es un lazo entre lo cotidiano y el mundo del origen. Nos permite entender el territorio ancestral a partir del concepto de fractalidad, en donde la geometría sagrada nos revela el orden de la vida desde el origen, teniendo como unidad de la proporción, porque en la geometría sagrada no hay medidas, todo se trabaja a partir de la geometría sin medidas, simplemente con una regla y un compás. La geografía sagrada es un puente para comprender el orden de lo terrestre desde el orden de lo celeste. Este es el Valle de los Halcones. Aquí está el Valle de los Halcones y sus alrededores. Ustedes saben que esto va a ser una parcelación. Estos lotes se van a parcelar. Y quienes están haciendo ese proyecto de parcelación de ese lugar, en donde toda esta zona del Valle de los Halcones va a quedar libre, totalmente libre. Son 10 hectáreas que van a quedar libres como parte de las áreas comunes de esa parcelación. Ellos nos contrataron para hacer una conceptualización del Valle de los Halcones desde la visión ancestral muisca. Este es el territorio, este es el Valle de los Halcones. Aquí abajo están las piedras de Huita. Aquí abajo. Aquí viene la montaña, la montaña cae, aquí están las piedras de Huita. Ana María está por aquí. Este es el río Bogotá. Esta es, aquí hay una quebrada que se llama Chupuancía, que es esta quebrada que viene por aquí. Y hay una cueva aquí en este sitio que es un cruce de caminos porque es una cueva natural. Es decir, ahí la quebrada deja de ir por la superficie, se mete por debajo de la tierra y sale al otro lado. Sale aquí al otro lado. Entonces ahí aparece la cueva de Chupuancía. En el documento había un enlace en el cual ustedes pueden ver un grupo de personas que hace esos recorridos, los recorridos por la cueva. La quebrada no tiene agua. La quebrada ya no tiene agua porque se hizo un acueducto veredal en la cabecera de la quebrada y eso le quitó el agua hacia abajo. Aquí hay un pequeño manantial por este lado, que es el único que surte de algo de agua a la quebrada. Y aquí hay un cerrito que hemos llamado el cerro de Chupuancía. Ese cerrito le dicen el hipopótamo. Nosotros creemos que es el cerrito de Chupuancía porque la palabra Chupuancía, si ustedes recuerdan en el documento, la palabra Chupuancía alude a un chunzua que había en algún lugar de este sitio. Creemos que es aquí en este cerrito. Creemos que es en este cerrito. Dentro de esta geometría, pues es importante mencionar que la cueva de Chupuancía, sobre la cueva de Chupuancía, hay un cruce de caminos. Que para los muiscas, como lo decía Marta en la charla anterior, para los muiscas el cruce de caminos es un sitio muy importante. Es el sitio donde se toman las decisiones. Porque claro, uno llega a ese lugar y tiene que tomar la decisión de qué camino va a seguir. Entonces, ese es un sitio muy importante. Y el río Puncha, que es el río Bogotá. Este sería, en planta esta sería la parcelación. Creo que son 40 lotes, algo así. Son unos lotes muy grandes. Son lotes de más o menos, un poco más de una hectárea, creo. Y aquí está el Valle de los Halcones. Aquí están las piedras de Guita, la cueva, la quebrada, el balancial y el cerro de Chupuancía. Y el río Puncha. Esta sería la geometría con las direcciones del, este es el norte-sur, el cero, el cero grados, 90 grados, 180. Si trazamos, si empezamos a trazar la geometría con relación a este lugar sagrado y a los lugares sagrados que hay alrededor, vemos que perfectamente todo está conectado a través de una espiral áurea. Ustedes saben que la espiral áurea está conformada por secciones que van aumentando en un coeficiente de 1,618, que es el pi. Entonces esta espiral va aumentando en esa relación de proporciones. Y une todos esos lugares sagrados. Eso es esto. Une el Valle de los Halcones, las piedras de Guita, la cueva y la quebrada, el cerro y el río. Esta sería la espiral inversa. Una espiral en el sentido del Tao y una espiral en el sentido del Cao. Para generar el equilibrio de esa geometría. Si nosotros continuamos esa primera espiral, que aquí está el Valle de los Halcones, aquí está el cerro de, la cueva de Chupuancía, la quebrada, el cerrito, si la continuamos, esa espiral pasa por Guatavita. De todas maneras, en el documento ya habíamos identificado que Guatavita está exactamente en la coordenada del centro del Valle de los Halcones. El Valle de los Halcones está entre la laguna de Guatavita y la laguna de Suezca. Exactamente en la misma coordenada norte-sur. Entonces pasa por Guatavita, Cougua, miren que pasa por la laguna verde, que es la laguna que nosotros hemos llamado la laguna de Huitaca. Porque ahí nace, en la laguna verde, en el páramo de Némesa, nace el río Frío, que Fonseca Truque dice que se llama el río Huitaca. Por eso le hemos puesto a la laguna verde, la laguna de Huitaca. Y aquí está la otra laguna, la laguna de Napa, que no tiene nombre. Nosotros inicialmente le habíamos puesto el trébol, porque parece un trébol, pero el páramo se llama el páramo de Napa. Entonces por eso le hemos bautizado como laguna de Napa. Esto es un sitio de poder muy importante. Hacia acá la curva continúa, pasa por Susa. Una cosa muy interesante es que pasa exactamente por la isla del santuario de la laguna de Púquene. Y la curva continúa, bueno, se va hacia el oriente. Aquí se va hacia el oriente. Y en el momento en que da la vuelta por este lado, aquí está Quinini. Este es Quinini. Es toda la zona de Quinini, Anacuta, Kumaka, Tibacuy. Es ese círculo. Esta línea roja es la diagonal de 45 grados del territorio muisca. Que es la línea, realmente esa es la orientación natural que tiene la parte alta de la cordillera oriental. Y por eso digamos que todo el territorio muisca se ha desarrollado, se ha extendido naturalmente a lo largo de esa diagonal de 45 grados. Que esa línea, recuerdan ustedes cuando hablábamos del parque de la 142, que veíamos que esa línea de 45 grados estaba relacionada con suesca. En el parque de la 142 hablábamos de suesca. Y a la vez, entonces, si continuamos esa línea hacia el sur, esa línea atraviesa todo el territorio del cauca, todo el territorio ancestral de esos pueblos indígenas del cauca. Aquí están las dos espirales. Aquí no, realmente no hay mayor cosa que mencionar. Por supuesto, en la línea norte-sur, ustedes aquí ven la laguna de suesca, la laguna de Guatavita, esta es la coordenada norte-sur, no alcanza a pasar por la laguna de Púquene, pero sí algo relacionado con el nacimiento del río Suárez en la laguna de Púquene. Continúa en los dos sentidos, esa espiral, aquí la vemos completa. No hay mayor cosa que decir sobre eso. Simplemente tiene que ver con la, con el equilibrio de los dos sentidos. Dentro de esa espiral áurea, en el Valle de los Salcones, entonces, esta es la línea de 45 grados, esta es la línea del cuarto solar, si no estoy mal, si, la línea del cuarto solar, esta es la línea del cuarto solar, que va al cerro, esta es la de 45 grados, y aquí aparece la otra línea que va a la cueva de Chucuancía, Valle de los Salcones y Piedra Perú. Y se arma esta figura, que tiene una forma muy, muy particular, que yo la he llamado el analema del Valle de los Salcones. El analema es la figura que describe el sol a lo largo del año, si uno toma una foto desde el mismo lugar, todos los días a la misma hora. Se arma esa figura, ahora más adelante la van a ver. Esa es esta figura, que une dentro de la espiral áurea, todos esos lugares sagrados inmediatos al Valle de los Salcones, y con las direcciones que hemos visto dentro de esa geometría. Este es el analema, este es el analema de Bogotá. Esta fotografía la encontré en internet hace muy poco, la colgaron. Esto es mirando a los cerros, hacia el oriente. Esta foto debe ser más o menos de las 10, 11 de la mañana, tal vez. 10 de la mañana, tal vez. El Sol más al norte es el Sol de Junio. El Sol más al sur es el Sol de Diciembre. Los solsticios. Y este corte, el punto donde se cruzan, no es exactamente el equinoccio. Porque piensen ustedes que el equinoccio está por aquí. El equinoccio está en el punto intermedio entre estas dos distancias, que es por aquí. Marzo y septiembre. Esto se cruza aquí en agosto, después del cuarto solar. Porque el cuarto solar realmente estaría por aquí, antes del punto de corte de ese 8 asimétrico. Ese es el analema de Bogotá. Yo lo, con los datos que hay en el Stellarium, yo tomé varias fotografías, impresiones de pantalla en el Stellarium. Y esta es la curva. Es exactamente esa, la misma, la misma curva. No hay, efectivamente esta es la curva que aparece. Yo la tomé para los solsticios, junio 21, diciembre 21, los cuartos solares, noviembre 4, febrero 4, este otro cuarto solar, mayo 4 y agosto 4. Y fíjense que se corta, no exactamente, aquí sería finales de agosto, según es el punto, el punto de corte. Y aquí están los equinoccios, septiembre 21 y marzo 20. Bueno, esta es la primera fotografía que se tomó de un analema. Estas son fotografías de diferentes horas. Esto puede ser fácilmente las 10, esto puede ser las 12, y esto puede ser las 2, más o menos, o las 3. En un país de estaciones, porque, por supuesto, en un país de estaciones, la curva del sol es totalmente diferente. Por eso, los días son tan largos en verano, porque este arco es mucho mayor, y los días son más cortos en invierno. Entonces, este analema es para un país de estaciones, en donde la curva se va girando. Eso no pasa en el trópico. Los mayas conocían esta forma. Los templos servían precisamente para hacer estas figuras. Esto funciona exactamente como funciona una cámara, una cámara de fotografía, que es tener un espacio oscuro, con un pequeño orificio en esta pared, y se va referenciando el sol todos los días a la misma hora. Entonces, esa curva es la que describe el sol a lo largo del año. Bueno, los mayas tenían todo esto perfectamente identificado a lo largo del año. El analema no es la misma lemniscata. Fíjense ustedes que el analema es asimétrico y la lemniscata, que es el ocho, el símbolo del infinito, es perfectamente simétrico en sus dos ejes. El analema no. El analema solamente es simétrico en este eje. En cambio, la lemniscata no. Estas curvas tienen, digamos, que una importancia geométrica que ustedes van a ver ahora más adelante, porque a partir de ahí, digamos, empezaron a salir un montón de cosas. El analema, perdón, la lemniscata es como si yo tuviera un toroide y lo cortara tangente a esta curva del centro. Entonces, me aparece esta curva. ¿Sí? Si yo lo corto por el centro, pasando por el centro del, del, del círculo vacío, aparecerán dos círculos. Un círculo aquí y otro círculo aquí. Pero a medida que me voy alejando del radio hasta que llego a la tangente de ese, de ese círculo, me aparece esta figura. Esta figura aparecería en todas las tangentes que yo pueda cortar alrededor de ese círculo vacío. Es esta figura, la lemniscata. ¿Qué es esto? Bueno, pero hay otra cosa muy interesante también y es que la lemniscata yo la puedo trazar con las asíntotas de la parábola, de la hipérbola. Ustedes saben que una hipérbola es cuando yo corto dos conos de arriba a abajo. Esa es la hipérbola. Estas son las hipérbolas. Es la hipérbola, perdón. Es la hipérbola. Y estas son las asíntotas. Cuando esas asíntotas se mueven en esos conos, entonces se genera esta curva que es la lemniscata. Hay diferentes tipos de lemniscata. Esta es una de ellas. Recuerdan ustedes que cuando en el documento habíamos hablado de que por tausakirá y por suta tausa aparece la cruz tao que es esta. Resulta que hay una cruz que se arma aquí que es la cruz tao. Se parece mucho a la cruz tao. En algún momento Luis Alonso me dijo oiga y esto ahí se podría trazar una lemniscata porque esa cruz tao está formada por estos cuatro pueblos Cucunubá, Chocontá, Nemocón y la laguna de Guatavilla. Entonces trazando esa lemniscata aparece esto y al trazar esa curva entonces aparece estos estos cuadrantes esta cruz este cuadrante norte-sur y este oeste esta otra que esta lemniscata serían los brazos de esta cruz tao es perfecta esa geometría pasa exactamente por esos puntos por la Catedral de Sal de Nemocón y por la laguna de Guatavilla. aquí tenemos eso sería más o menos la 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 cruz tao armada con las lemniscatas aunque no pasa por su tatausa y tausa como estaba aquí originalmente pero bueno digamos que ahí se empieza a generar esa geometría en donde aquí estaría completa. Cuando esto lo miramos sobre esta sobre esta geometría entonces vemos que estas lemniscatas empiezan a aparecer unos círculos esto es como si fuera un toroide aquí tenemos el toroide como si estuviera vertical un toroide vertical en sentido norte-sur un toroide vertical en sentido este-oeste y un toroide acostado que es este estos serían los círculos de ese toroide estos y este sería el vacío ese círculo del centro sería el vacío eso puesto sobre el territorio es esto o sea sería ese sería ese toroide que hay alrededor del valle de los halcones como parte de esa lemniscata ahí habría intimidad de lemniscatas girando alrededor de ese de ese toroide que es esto ustedes saben que la energía del toroide va hacia adentro y hacia afuera es decir que genera un movimiento de la energía el toroide el toroide es la forma básica del movimiento de la energía de la naturaleza eso es un toroide ahora más adelante vamos a ver eso cuando yo trazo esas lemniscatas resulta que aparece un una línea que es esta línea con la lemniscata inicial que yo había trazado que es esta aparece esta dirección y aparece esta dirección esta línea roja es la línea de 45 grados que va a permanecer en todos los en todos los planos que ustedes van a ver en todos los mapas cuando yo trazo esa línea esa línea va a dar a las lagunas de Iguaque a las siete lagunas de Iguaque centro del valle de los halcones aquí están las iglesias del centro de Bogotá y pasa por la iglesia de las aguas aquí está el cementerio de Usme de Usmeca y continúa hacia el páramo de Sonapa y en sentido perpendicular este oeste entonces tenemos aquí en esta zona el cerro y la laguna de Sunubá que es la laguna de Manta valle de los halcones y va a dar a las lagunas de Napa y Huitaca aquí en este punto es decir que es un cuadrante que dentro de la geometría que está saliendo en el territorio empieza a generar una serie de conexiones que confirman lo que ya habíamos dicho en el documento anteriormente esta es la geometría en algún momento Luis Alonso me dice ¿y por qué no trazamos una diagonal la diagonal de estas de Miskatas a ver a dónde va? resulta que esa diagonal va a dar al agrogrifo de Ibiata y hacia el otro lado hacia el otro lado entonces tenemos que la comentaba que donde el nuevo programa de la redefinición programa de Porcher efectivamente hemos realizado una redefinición de este programa ¿quién está hablando? aquellos clientes que tengan ladrón Ya se le dice Roberto puede seguir Perfecto Bueno entonces aquí tenemos toda esta zona aquí tenemos las lagunas de Napa y aquí tenemos otro lugar importantísimo dentro de esta geometría que es una línea que pasa entre la laguna de Huasca y el cerro de Catana el mambo el mambo eroico bautizó el cerro de Pan de Azúcar que se conoce como cerro de Pan de Azúcar el que uno ve al fondo de la laguna de Huasca y lo bautizó como cerro de Catana y así lo hemos mantenido en todos los documentos ese es el cerro de Catana aquí está el cerro de Catana y aquí está la laguna de Huasca entonces en esa diagonal es importante mencionar esos dos sitios aquí los tenemos esta es la línea que habíamos hablado que entre otras cosas esa línea la he bautizado como la línea de la vida aquí están las lagunas de Iguaqui que representan el nacimiento del pueblo Huisca viene al valle de los halcones pasa por la iglesia de las aguas y ustedes saben que la iglesia de las aguas en la caminata sagrada de las abuelas está conectada con la laguna de Huasca y Huasca es la transformación aquí llega el cementerio de Usme el cementerio de Usmeca y va hacia el parmo de Sunapa aquí tenemos Inim aquí tenemos el agrovirifo de Iviata Katana las lagunas de Napa el cerro y la laguna de Sunapa y acá esta laguna la laguna que aparece aquí es la laguna larga antes de seguir hacia después del cementerio de Usmeca cuando esa línea continúa pasa por la laguna larga de Pasca que no es la laguna larga que está al lado de la laguna de Chizacá sino es la laguna que está por la carretera que va del parque hacia Pasca esa es la laguna esa es esta laguna la laguna de Chizacá y la laguna larga es esta de Chizacá y laguna larga y Kenini abajo aquí lo tenemos el agroglifo de Diviatá aquí en este punto y el cerro de Catana y la laguna de Huasca dentro de esa geometría entonces aquí toma una importancia grandísima el agroglifo el agroglifo de Diviatá estas son las fotografías que me dio Luis Alonso y con base en esas fotografías yo traté de armar un dibujo a pesar digamos de que la información no no era lo que lo deseable lo deseable es poder tomar esas fotografías desde un dron y que la la fotografía sea perfectamente por encima del dibujo todas estas fotografías están tomadas desde un lado un poco más alto un poco más bajo pero desde un lado entonces realmente hacer un dibujo pues no es no es tan fácil yo traté de armarlo con todas las fotografías que había por todos lados porque el agroglifo se ha ido armando a lo largo del tiempo apareció una primera imagen la más completa apareció en el 2018 en el 2019 aparecieron estos dos círculos y ahora en enero del 2020 aparecieron estas espirales que finalmente han completado este dibujo entre otras cosas es un dibujo muy 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 interesante una de las cosas que en principio me me parecía más rara de este de este dibujo era que no fuera simétrico que no tuviera una simetría como la mayoría de los agroglifos que uno ve en los cultivos de trigo en Europa en los cultivos de maíz en Estados Unidos por todos lados en Francia en diferentes sitios este es un dibujo extraño pero bueno ahí está ahí está el dibujo ese más o menos por eso digo dibujo aproximado del agroglifo igualdad porque no podemos tener un dibujo exacto de esa figura cuando yo empecé a trazar toda la geometría de esto el dibujo de el agroglifo me rondaba me rondaba porque esta geometría se parece muchísimo a esto fíjense ustedes que aquí hay un extremo que son las lagunas del Huaque y yo podría decir que es esto hay una línea que domina toda la geometría que es esta línea larga que es la que inicialmente habíamos llamado la línea de la vida sería esta línea esta otra línea que es la línea que va al agroglifo de Ibiata y bueno otra serie de cosas que hay por los lados que podrían ser que podría ser esto que hay aquí entonces bueno pensé que podía haber alguna relación entre ese dibujo y esta geometría entonces lo superpuse al territorio esta es la superposición de ese dibujo en el territorio tomando como centro el valle de los halcones aquí está el valle de los halcones aquí lo ven ustedes y ese es el centro a donde llega más o menos la línea la línea de que está relacionada con el agroglifo de Ibiata que está aquí ¿sí? esta es la laguna de Iguaque que aquí pues con esos círculos se le da una importancia muy muy grande entonces uno podría empezar a leer esto yo me atrevo a decir que el dibujo del agroglifo de Ibiata es un mapa es un mapa que se puede adaptar a cualquier escala ¿sí? la escala que yo estoy utilizando aquí es la línea de la vida que había salido originalmente en esta geometría que es esta entonces yo tomo esta distancia en el territorio desde las lagunas de Iguaque hasta adelante del cementerio de Usme el cementerio de Usme y el páramo de Zunapá entonces asumo que esta distancia es esa proporción y entonces adapto la figura al territorio y entonces aparecen empiezan a aparecer toda una serie de cosas que yo podría leer en el territorio con relación a los lugares aquí están las lagunas de de Iguaque aquí está toda la zona de Unza de Tunja y sus alrededores ¿sí? aquí tenemos el 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 valle de los hay una curva que es esta que pasa exactamente por la laguna de de Huasca y por el cerro de Catana pero además aquí abajo pasa por la por la capilla de Siecha pues hay una relación también directa de el valle de los halcones con esos tres lugares aquí se está reafirmando eso pero además aparece la capilla de Siecha que como ustedes saben la capilla de Siecha el sitio donde estaba en la capilla de Siecha según el mamo de Huabico era donde funcionaba el consejo de ancianos de todo el territorio muisca de de Bacatá dice el mamo que ahí era donde se llevaban todas las decisiones se discutían esas decisiones y esas decisiones ahí era donde se aprobaban o se desaprobaban y en el momento en que se aprobaban se le ponían a esas decisiones unos sellos espirituales que son las piedras que están a la entrada de la capilla de la capilla de Siecha que son unas piedras labradas con unos dibujos geométricos entre otras cosas ahora que veo se parecen mucho a estas formas tendría que volver a verlas yo tengo fotografías de todas esas piedras y me gustaría volver a mirar eso ya que aquí vuelve a aparecer la capilla de Siecha y bueno hay otra serie de cosas aquí tenemos el labra aquí tenemos Tocantzipa aquí tenemos Chía el templo de la luna en Chía aquí en esta especie como de lupa la lupa vuelve a aparecer la laguna de Púquene y toda esta zona de aquí de estos poblados al occidente de la laguna de Púquene este círculo tiene que ver con las lagunas de Siecha toda la zona poderosísima de las lagunas y los cerros de Siecha y este otro círculo tiene que ver con la laguna de Teusacá el nacimiento del río Teusacá con la laguna y con la laguna de Ubaque es decir que fíjense que el valle de los halcones está relacionado con las siete lagunas de la ceremonia de correr la tierra aquí aparecen perfectamente referenciadas todas todas las siete lagunas y hacia la parte de abajo entonces tenemos aquí tenemos esto es el Abra esto es Tocansipá esto es Chía este es el agroglifo de Idiata fíjense que esta línea no pasa por exactamente por el agroglifo pero esta curva sí aquí está el agroglifo de Idiata y esta otra flecha va a dar aquí está el salto al Tequendama aquí está la esperanza al río Bogotá al río Puncia y aquí está el círculo de Quinín es decir que con este mapa con este mapa de este dibujo del agroglifo de Idiata para mí es un mapa es un mapa que uno lo puede adaptar a cualquier escala y hacer la lectura que necesite con relación a un lugar específico y cómo está la geometría de conexiones y de relaciones alrededor de ese lugar sagrado este es el dibujo que bueno lo quería mostrar aparte porque además me parece que es un dibujo muy bonito muy 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 bonito como decía Luis Alonso es un dibujo muy 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 con esas formas con esas espirales con esos círculos con esa geometría tan aparentemente irregular pero que puesta sobre los planos tiene una información muy grande resulta que cuando yo empiezo a hacer simetrías con ese agrolifo yo podría leer miren que miren el dibujo el dibujo original iba hasta aquí ¿sí? esta es la elipse de Oacatá esta es la elipse de Boyacá y esta es la elipse de toda la zona de Iguaque Villa de Leyva Chiquinquirá la laguna de Fúquene que era el territorio intermedio entre los dos entre el Saque y el Sipa un territorio que se llama Saque en Sipa territorio compartido por los dos entonces aquí está la línea de 45 grados que era la línea que les decía que es la línea que marca el sentido de todo el territorio muisca y si yo hago una imagen de espejo hago la simetría no por espejo la hago por espejo no por rotación porque si la hiciera por rotación me aparecería inversa la estoy haciendo por espejo para que se mantenga fíjense ustedes aquí que la flecha esta flecha que tiene el agroglifo coincide con la línea de 45 grados y cuando yo hago el inverso por espejo por supuesto que va a coincidir porque aquí hay un eje aquí hay un eje un eje perpendicular a esta línea de 45 grados que es el que me arma el eje de simetría del espejo a partir de ahí yo puedo también empezar a leer fíjense que empiezan a aparecer una serie de cosas esto es increíble el centro del territorio serían las lagunas de Iguaque miren este círculo con la laguna de Tota y este último círculo de arriba con la con la sierra nevada de Copuy esta línea ahora lo van a ver ustedes aquí está esta línea pasa por la laguna de la plaza y por el púlpito en la sierra nevada de Copuy esta línea que viene de Iguaque que sería nuestra línea inversa de la línea de la vida en relación con la otra línea que pasa por el por el valle de los halcones el inverso del valle de los halcones sería este punto y bueno esto esto daría para infinidad de interpretaciones de cómo leer el territorio aquí lo ven ustedes miren la laguna de Tota aquí está la laguna de Tota aquí está Sobramoso todos los pueblos que están alrededor de la laguna de Tota estas espirales que son las últimas espirales que aparecieron y en general digamos que toda la interpretación de estas geometrías tienen que ver mucho con el agua el agua siempre está referenciada en esta geometría el valle de los halcones ustedes saben que en Suezca llueve muy poco y probablemente lo que todos estos dibujos nos están diciendo es que se necesita reconectar nuevamente toda esta red a partir de todas estas geometrías con esos lugares de agua para atraer nuevamente el agua hacia el valle de los halcones esa es la parte de arriba de esa misma geometría bueno ahí habría podríamos mirar infinidad de cosas pero bueno igual entonces con esta con el con el agroglifo entonces me puse a hacer simetrías estas geometrías estas simetrías no como la anterior por espejo sino simetrías de rotación en base al 3 al 4 al 5 al 6 al 7 y al 8 empiezan a aparecer unos dibujos estéticamente muy bonitos que de alguna manera me recuerdan por un lado todos esos dibujos de las mantas muiscas pero también me recuerdan la geometría de la arquitectura árabe que tiene que ver muchísimo con todas estas miren esto miren esto es que esto es es súper bonito una cosa es que estuve estuve tratando de de hacerlo que alguien no recuerdo no recuerdo quién alguna vez que hablamos del agroglifo de Iviata alguien cogió una de estas imágenes y la puso a girar no recuerdo en este momento fue Germán fue Germán Germán está o no? Germán no está no señor no creo que no está y será interesante ponerlas a girar en el centro ponerlas a girar todas sí eso sería una maravilla ver que que efecto produce el giro de todas estas geometrías porque la anterior la anterior yo la había hecho al contrario la geometría la la simetría que yo hice la hice a partir de la flecha ya colocándolo sobre el territorio y viendo cuál es el centro del territorio que es este miren que esto se vuelve como una otra energía casi que ahí uno podría decir que está dibujada la geometría del 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 toroide esto podría ser la geometría del toroide miren que esas fuerzas que van hacia el centro pero igual del centro hacia afuera sí es lo que yo siento con esto si ponemos a girar esto eso sería sería muy interesante ver qué pasa con esas geometrías girando así como los discos sí entonces sería bueno hablar con Germán a ver si él puede hacer esas esas geometrías girando yo intenté hacerlo eso es volver ese archivo un hit pero no, no pude no pude la verdad no pude y bueno tampoco quería dedicarle mucho tiempo a eso bueno miren 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 como se ven las geometrías las quería colocar todas en pequeñito porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando veo esto así al rompe digamos son los cristales de agua claro los cristales de agua siempre están armados en la geometría del 6 aquí está el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 y el 8 los cristales de agua siempre están armados en geometría del 6 pero uno mira esto y lo primero que se le viene a la cabeza son los cristales de agua de Masaru Emoto bueno cuando yo empiezo a colocar con esto se podría jugar todo lo que uno quiera cuando yo empiezo a colocar estas geometrías estas simetrías sobre dentro del valle de los halcones haciéndolo haciéndolo más pequeño haciéndolo antes la línea iba completa antes la línea iba completa hasta aquí hasta Iguaqué cierto ahora el centro de esta simetría es el valle de los halcones y esta es la continuación de la línea que va al valle de los halcones va a la iglesia de las aguas va al cementerio de Usmeca y continúa hacia Zonapa entonces aquí la proporción está determinada por esta distancia esta es la inclinación fíjense que esta flecha tiene la inclinación de los 45 grados de la diagonal del territorio y entonces lo que hago es rotarla rotar esa geometría rotarla en simetría de 3 fíjense aquí el páramo de Chingaza la importancia que él tiene además que esto va a ser constante Siecha y Chingaza Siecha está aquí esto es Laguna de Huasca perdón esto es Laguna de Huasca esto es Páramo de Chingaza y estas son las Lagunas de Siecha pero a medida que yo empiezo a mirar no nos vamos a detener en esto pero solamente les quiero mostrar toda la información que puede haber aquí esto sería con el 4 este nunca se mueve el inicial nunca se mueve ese se mantiene en el mismo sitio en todas las en todas las simetrías entonces aquí tenemos el 4 bueno como les digo uno podría empezar a leer aquí muchas cosas este es el 5 este es el 6 este es el 7 y este es el 8 bueno ahí terminamos lo de lo del agroglipo de de Iviata que me parece interesantísimo me parece que eh haber haber descubierto esto es 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 algo que que nos dará ampliará todavía más la información que ya teníamos con el con el documento y eh nos hará visualizar eh nos hará visualizar eh todas todas estas estas cosas que habíamos identificado antes y aparecerán otras es decir que es una ampliación de la información eh de la información que ya teníamos eh antes nos ayuda a visualizar todas esas conexiones que hay entre todos esos lugares ahora vamos a mirar esto otro que tiene que ver con esa geometría de la lemniscata desde la hipérbola cuando yo tengo esta lemniscata y estas asíntotas que son estas líneas rectas que son realmente los conos esos son los conos de la de la hipérbola como si tuviera dos conos enfrentados en un sentido y en el otro en una cruz eso es la geometría que me da esto que es la cruz que ya habíamos colocado en otros sitios cuando yo coloco esto en el territorio esta geometría de la lemniscata desde la hipérbola entonces me aparecen los conos me aparece aquí la proporción de esta geometría en la lemniscata inicial que yo había trazado pasando por los cuatro puntos desde el valle de los halcones que son Cucunuba Chocontá Catedral de Sal de Nemocón y la laguna de Guatavita entonces cuando yo coloco esto sobre el territorio me aparece esta geometría aquí la tenemos Chocontá Cucunuba Laguna de Guatavita y Catedral de Sal de Nemocón y bueno lo que hay en el otro sentido Napa Laguna de Huasca Laguna de Huasca aquí en ese sentido Laguna de Huasca aquí y hacia allá Zunubá que son la Laguna de Zunubá y el Cerro de Zunubá en el municipio de Mata y hacia abajo miren que esto cuando cuando se coloca esto se generan unas fuerzas impresionantes miren aquí está el acroglifo de Ibiata aquí está el acroglifo de Ibiata miren las las hipérbolas miren las asíntotas esas rectas que todas van hacia allá hacia el valle de los halcones es decir se acentúan esas diagonales cuando ya teníamos las de Miskata ya habíamos identificado aquí una geometría fuertísima sobre este centro con el toroide pero ahora aparecen como unos túneles que son estos túneles que vienen hacia acá que tienen que ver por un lado con la Laguna de Huasca y por otro lado con el acroglifo de Ibiata fundamentalmente porque por supuesto en los cuatro sentidos hay unas fuerzas hacia ahí hacia adentro y hacia afuera esto es lo que yo colocaría en el territorio si lo miro en perspectiva y si lo hago en 3D mira la figura que me da son los conos unos conos que se generan hacia el valle de los halcones en los cuatro sentidos con las con los toroides verticales cruzados y el toroide horizontal que eso ahora lo vamos a ver más adelante como es esa geometría entonces aquí el nivel del terreno el nivel del terreno es este es decir que medio cono está por debajo de la tierra medio toroide está por debajo de la tierra todos esos medios toroides están por debajo de la tierra ahora lo van a ver entonces toda esa geometría es una geometría desde mi punto de vista no sé yo creo que esto genera unas fuerzas de orden para el lugar solamente por el hecho de dibujar esto solamente por el hecho de dibujar todas estas geometrías ya se está generando una resonancia de armonía para el lugar hacia adentro y hacia afuera uniéndolo con todos esos lugares sagrados y tratando de restaurar ese orden que se ha tenido dentro del lugar estas son las conexiones del territorio con el valle de los halcones que esto bueno han visto ustedes el documento esta es la línea de 45 grados que viene de Cocuy Azcauca el agrobifo de Idiatá en relación con con el valle de los halcones y con las piedras de Huita que además si yo continúo esta línea esa línea que viene de Idiatá pasa por el centro del valle de los halcones y va a dar a la cueva a la cueva de Chucuancía en un ángulo de 72 grados los cuartos solares aquí está la dirección la línea de la de la vida lo hemos llamado la línea de la vida que es Iguaqué hacia Iguaqué y hacia Azulapá y aquí está la otra hacia Cerro de Katana y Laguna de Huásca que es la perpendicular a esta dirección de Idiatá esta perpendicular que es la diagonal de la Lemniscata que es la dirección de Katana y Laguna de Huásca eso es esta geometría y colocamos sobre esa geometría los toroides entonces vamos a tener esto que es esto la mitad del toroide está por debajo de la tierra generando moviendo todas estas fuerzas hacia adentro y hacia afuera ese es el toroide ese toroide habría un toroide horizontal que es este círculo con este vacío pero hay otros toroides que es este que serían verticales que es una cruz es este con este que nos daría esto y el cruce de todos sería esto o sea que lo que hay ahí es esto eso es lo que está colocado sobre ese sitio todas esas fuerzas moviéndose hacia adentro y hacia afuera es esto es esto es esto y con la la lemiscata formada por la por la hipérbola entonces dentro de esa misma geometría entonces tenemos esto y esto sería lo que se armaría en esa escala más pequeña esto lo puedo yo agrandar o achicar hasta donde yo quiera es una cuestión de proporciones ahí lo estoy haciendo a la dimensión del valle de los halcones el otro era a la dimensión de los cuatro de la lemiscata de los cuatro pueblos que estaban alrededor es esto ustedes saben que el ser humano está envuelto por un toroide todas esas fuerzas de energía se mueven por con esa con esa forma geométrica al igual que la tierra entonces como como dice Nassim Haramein un toroide es como la respiración del universo es la forma que toma la corriente de energía en cualquier nivel de existencia y eso nos permite entender cómo podemos generar unas geometrías que restauren la energía el movimiento de la energía en ese lugar que es lo que estamos buscando lo que estamos buscando es volver a reconectar ese lugar con los otros lugares sagrados porque bueno con todos estos lugares pasó lo mismo los lugares fueron abandonados con la llegada de los de los invasores españoles y esos lugares empezaron a cargarse de unas energías que hoy vamos a tener que limpiar todas estas geometrías lo que buscan es eso limpiar restaurar la energía de esos lugares volver al orden entender que igualmente nosotros estamos en un desorden y que a partir del entendimiento del orden del universo nos podemos ordenar para sí mismo ordenar el lugar en el caso específico del valle de los arco entonces al hacer conciencia del movimiento de energía nuestro con el movimiento de energía del lugar entramos en resonancia con el movimiento de energía de la tierra esto ayudará a ordenarnos y a ordenar el lugar la geografía sagrada nos permite ver la geometría armónica del territorio y entender el orden geométrico del origen del mundo al descifrar la geometría del territorio estamos estableciendo su resonancia armónica con la conexión en la malla de lugares sagrados de la tierra los experimentos científicos de Masaru y Moto con las palabras y su correspondencia geométrica en la disposición de las moléculas del agua esto está referido a que la conciencia puede alterar la materia como ustedes lo han visto con Masaru y Moto entonces en ese sentido es que aquí la situación es inversa es decir no estamos buscando desde la geometría sagrada lo que se busca es colocar esas geometrías para que el lugar empiece a resonar en otra frecuencia pero si las dos cosas se combinan entonces lo que lo que haríamos es generar todo un movimiento de energía que lo que busca es sanar el territorio porque todo el territorio muisca ha sufrido mucho a lo largo del tiempo y hay que sanarlo entonces a través de todas las cosas que hacen los sabedores mayores los abuelos las abuelas los mamos y bueno nosotros desde nuestro conocimiento y nuestro aporte estamos haciendo que el territorio nuevamente restablezca por un lado se sane y restablezca esa energía natural esa información de orden que debe tener algo así como lo que como lo que hace Matías Matías a través de la geometría y a través de las palabras lo que hace es volver a recuperar la esencia natural de la información de los lugares cuando con Matías íbamos a las iglesias y empezábamos a caminar los hombres en sentido contrario a las manecillas del reloj y las mujeres en el sentido de las manecillas del reloj dentro de la iglesia Matías decía que ese movimiento de la energía dentro de ese lugar sagrado lo que hacía era restaurar la información original de orden de la esencia de la madre tierra borrando de alguna manera la información que se le ha impuesto a esos lugares sagrados como lo que han dicho siempre los mamos de la de la de la catedral de salde si partir a ellos dicen si este lugar es muy sagrado pero desafortunadamente este lugar está influenciado por toda la información que se ha materializado en forma de catedral y que por otro lado a través de las de las de los ritos y las ceremonias religiosas se le va inculcando al lugar no solamente con las palabras con los movimientos de energía que se que se hacen ahí con el movimiento de las personas con toda una serie de cosas lo mismo que que se dice de Montserrati y de Guadalupe y en general de todos los lugares sagrados donde se hayan construido templos religiosos bueno ese mismo ejercicio de la geometría en relación recuerdan ustedes que cuando hablábamos del 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 templo Muisca del Kuzmui y del Chunzoa el templo Muisca nos permite dentro de ese espacio poder leer el territorio y poder leer el cuerpo y nos responde todas las preguntas nos responde el cómo el qué el dónde y el cuándo en el territorio y en el cuerpo independientemente de la escala en la que lo coloquemos es eso mismo estoy tratando de hacer yo aquí en relación con una figura humana que es el hombre de Vitruvio que tiene una proporción que está determinada por el valle de los halcones en el corazón y la cabeza en sesquilé porque ustedes saben que una de las traducciones de la palabra sesquilé es la cabeza del territorio entonces esa es la proporción que yo he tomado el corazón el valle de los halcones la cabeza chisquilé y eso me da esta proporción si a ese hombre de Vitruvio yo le trazo la el toroide entonces empiezo a encontrar que hay unas geometrías hay unas hay unas curvas hay unas líneas que me empiezan a marcar unos cortes y unas conexiones con el valle de los halcones eso lo puedo hacer para 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 cualquier lugar dependiendo de como es un fractal dependiendo de la escala y de lo que a mí me interese mirar entonces aquí lo coloqué en el sentido de la 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 línea del de la lemniscata esta es la línea de la lemniscata si si porque esta es la amarilla es la línea de 45 grados si entonces en ese sentido lo coloqué con esa proporción igualmente lo puedo colocar con la cabeza al oriente y puedo tener otro tipo de lecturas miren miren que aquí en esa misma proporción entonces esa influencia de ese toroide pasa por la laguna de Fugen pasa por todos los lugares sagrados del páramo de Siecha el brazo es la laguna de Huasca el cerro de Catana miren un brazo está en el cerro de Catana y el otro está en la laguna bueno podemos hacer una ingeniedad de lecturas con todo esto que no vale la pena detenernos en ello pero que lo único que quiero mostrar es que las posibilidades son infinitas esto es como la cabeza al norte en el sentido en la misma escala la misma escala del del cuerpo humano entonces esto esto está relacionado bueno con que el cuerpo es el territorio y el territorio es el cuerpo y lo podemos leer el cuerpo sobre el territorio en relación con la salud en relación con los lugares qué lugar representa qué órgano del cuerpo y cómo se puede tratar ahí tendríamos que empezar a mirar por ejemplo lo relacionado con la conexión o la correspondencia de los cuatro puntos cardinales en relación con el Kuzmui o con el Chunzua en donde cada uno de los cuatro puntos cardinales tiene una correspondencia con los cuatro elementos las cuatro plantas sagradas y las cuatro geometrías entonces todo esto a lo que a lo que va es a tratar de entender un poco mejor el territorio y volver a generar a través de estas geometrías las conexiones que hay entre los lugares creo que ahí hasta ahí hasta ahí quería mostrarles me gustaría si hay preguntas no he tenido tiempo de leer lo que ustedes han escrito en el chat pero lo podemos lo podemos conversar ahora porque no puedo hablar y bueno ir leyendo al mismo tiempo entonces me gustaría si hay preguntas o comentarios Marta levantó la mano y Ana María pueden hablar solo activar el micrófono hola ya si roberto no los veo pero trato de verlos los monolitos de Suezca si porque porque ahí pues ese lugar también es poderosísimo es una catedral yo estuve pues aquí sentada ahí en un lugar en donde se ve directo hacia las tres viejas y bueno una catedral yo no sé es un observatorio lo digo yo la palabra la digo divertida porque claro siento una alegría inmensa porque cuando hablas del púlpito del diablo la laguna de la plaza son lugares en los que mis pies han estado y con los que mi corazón están muy conectados el pantano de Martos que también es un nuevo todo el mundo conoce ese lugar la cueva de la chocuancia también tiene pues yo estaba adentro y desde la intuición hay un lugar un pasaje un pasadizo donde se recibe la luz de una manera muy especial pero también se queda uno muy a oscuras hay un lugar donde quedan a oscuras y interesante en el cerro en el cerro de la chocuancia ese cerrito es muy a mí también siempre me ha llamado la atención yo tengo ahí una señora tal vez alguno la conocerá ella es una señora famosa se llama Irene Pachón ha sido famosa por un tema de homeschooling que ella ha llevado con sus dos niñas y en ese terreno hay un lugar muy especial también entonces bueno aquí tienen la guía la guía cuando quieran venir a trabajar a su escra aterrada de lo que has hecho que creatividad que tiempo que y bueno yo no sé en qué espacio pues yo pues contar lo que yo pues he sentido acá he visto me ha pasado con las tomas y la información que me ha llegado pero yo no sé eso con quién lo hablo realmente lo que yo creo es que esa información que le llega a uno a través de digamos estas experiencias es muy personal es muy personal porque en las tomas por ejemplo siempre siempre tú pides algo que solamente tú necesitas ok y lo que la medicina te responde es únicamente para ti ok sí entonces bueno en algún momento a lo mejor vale la pena compartirlas pero pero hay que sentir que son solo para ti porque es lo que tú necesitabas en ese momento fíjate que en cada una de las tomas las experiencias y las respuestas son totalmente diferentes siempre es una experiencia totalmente nueva ok porque el momento porque el momento que tú estás viviendo en ese preciso instante es otro no es ni el de antes ni el de después entonces lo que yo pienso es eso es decir en algún momento cuando tú entiendas eso y puedas compartirlo con quien quieras pues lo harás pero no yo pienso que esas cosas nunca nunca llegan para que uno las esté difundiendo a todo el que se le atraviese porque son esos son muy personales para que uno entienda cosas gracias Roberto sí como que estoy medio aterrada de cómo se van engranando todas las cosas y ahora que dices lo de los monolitos lo de los monolitos es impresionante 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 también tengo un acceso allá o sea la chica que está ahora cuidando ahí es una mujer muy cercana a mí entonces también podemos sé que te puedo decir que tenemos esa casa a disposición si hay que hacer trabajos allá perfecto perfecto gracias Roberto es maravilloso y además yo siento que ese lugar está no sé más limpio no sé por qué cuando estuve ahí me dio esa sensación me dio la sensación de que ese lugar tenía una energía mucho más limpia por decirlo de alguna manera que otros lugares que otros lugares en donde la energía se siente muy pesada entonces valdría la pena ir a ese lugar a recargarse digamos de energía para para poder trabajar en otros sitios que entre otras cosas ese lugar de los monolitos no lo tengo localizado en el plano ahora me haces caer en cuenta sí voy a tener que lo ¿quién iba a hablar? Roberto es que estoy más impresionada de que estás contando como si reflexionamos un poco más como la historia que empieza de la cátedra muisca de la memoria muisca en Guatavica que este mapa no lo está recordando ¿recuerdas cuando fuimos a la a la a la a la iglesia en que fuimos en la noche ¿te acuerdas? que está marcada ahora en el mapa a la capilla a la capilla exactamente sí o sea mira mira que surge como una historia que la estás eso fue lo que sentí en la medida que ibas contando nuestras salidas nuestras visitas a la laguna de Huasta o sea todo toda la historia la ibas contando en secuencia no sé si habías caído en cuenta en eso sí 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 es que es que eh cuando estaba haciendo esto lo que me daba cuenta es que precisamente todo lo que hemos hecho está contado aquí y uno no tiene es decir es como si como si hubiera un programa establecido de a dónde tiene uno que ir y si uno lo cumple como que después toda la información se conecta porque fíjate que aquí todo conecta exacto es que recuerdo esa noche que que estuvimos en la capilla de Sietcha a las dos que fue bellísimo y que apareció la espiral y que apareció la espiral eso fue puro principio y con todo lo que se sigue desvelando es como si nos hubieran hecho un plan de trabajo que lo que tuvimos a cabalidad y nos lo están entregando o sea a lo que me refiero es que la limpieza empezó en el 2012 sí desde que vino Matías desde que vino Matías empezó empezó todo ese trabajo ahora bien para el final y para lo que haces en toda la historia muy interesante he llegado a la conclusión de que el topo no es no es no es la cueva este donde estabas diciendo sino el verdadero topo es este y si entendemos ya la magnitud de lo que es un prendedor que se ponía en el corazón de la mujer todas las fuerzas que el verdadero entrecruce de caminos es esto porque es un poderoso portal o sea un portal de fuerzas unas bocinas poderosísimas que están actuando entonces creo que la explicación más completa que podría entender de un cruce de caminos porque es un cruce de fuerzas que desconocemos y que están actuando permanentemente no significa que las cuevas pueden ser como un espejo pequeño otro cruce más pequeño pero el gran cruce de caminos es el valle de los halcones la otra cuestión es que si vamos al final esa cabeza como tú la pones de alguna manera si se pudiera asociar esa cabeza alguna vez tú hablaste yo te lo he repetido de la administración del territorio de que de acuerdo a la época y al momento propicio para cada cada dirección la cabeza del territorio debería no era no era solamente la que planteaste a Sesquilé sino que esa cabeza se movía en esa espiral en esas cuatro direcciones para establecer digamos las formas de gobierno las formas de actuación es como como lo que quería compartir Luis Alfonso pidió la palabra Luis si quieres hablar gracias cuando si Roberto aquí estamos en esta foto que estamos y es el centro de todo que es donde nace todo la laguna de Iguaque ves el toroide y ves cómo mueve eso hacia el centro y las flechas que indican que ese movimiento va hacia el centro y vuelve y sale el toroide y va para todas partes si por eso decía yo que era como un atractor un atractor de Iguaque Gracias.